de prepararnos para el verano. ¿Por qué a todos se nos ocurre ahora hacer gimnasia, no? A cinco minutos del verano. Bueno, a todos nos pasa eso. Está con nosotros Cristian Cambiaso, con el cual vamos a hablar de musculación, del verano y de los gimnasios. ¿Cómo te va, Cristian? Bien, estoy bien. ¿Cómo andas, Fito? Bien. Bueno, vos dirigís un gimnasio importante acá en Rosario, ¿no? Sí, sí, dos. Dos. Para ser un poquito más específico. Pero el que yo conozco es el del centro. El que fue todo a la parte del centro, en San Luis 979. Sí. Un lugar bastante grande. Yo no me puse a pensar cuando empecé con ese lugar, pero la verdad que debe ser uno de los top cinco, los gimnasios más grandes que va a haber en Rosario. Hermoso, hermoso. Bueno, yo fui y me sorprendió lo grande que es, los aparatos que tiene y el lugar donde está, ¿no? Porque está en el centro de todo. En el centro, no puede ser un lugar más céntrico que ese. Enfrente del cine monumental, para que todo el mundo lo ubique, ese gimnasio hermoso que hay, grande. Así que es ideal para ir a entrenar, pegarte un balón y dar una peli. Claro, puede ser, puede ser. O sea, de 1985. Sí, sí, lo que quieran ver. Aquí el peli está... Escúchame, a mí también me agarró esta cuestión de ir al gimnasio ahora, pero uno porque viene el verano, pero tendría que ser algo para... Sí, pero nunca es tarde. Cuando uno le pega a la disciplina y le empieza a gustar cierto tipo de entrenamiento, después cuando lo hace una rutina, algo más cotidiano, después no sabe por qué, pero va y entrena. Entrena lo que sea, clase de funcionar, clase de crofi, pero cuando le empieza a gustar, empieza a aprender cosas nuevas, empieza a ver una mejoría, empieza a ver cambios en el cuerpo. Ahí está. Ahí ya le pica. A mí me pasó que yo empecé a ir, hace como unos cinco años, empecé a ir al gimnasio y después cortar, es como que te sentís, no sé, como dice la gente que se te cae todo, te sentís muy incómodo, ¿no? Sí, pero bueno, la motivación siempre la tiene uno mismo y lo que por ahí es un plus, que las clases se hagan conjuntas, eso es un plus para uno ir generando amigos, amistades y después a veces uno por ahí no tiene ganas, pero tu amigo te manda un mensaje, che, querés entrenar juntos, bueno, dale, voy y eso es un plus más que te empuja a poder llegar a ir a entrenar. Bueno, ¿a qué edad se puede hacer gimnasia? Si se puede hacer todo, de cualquier edad, ¿qué recomiendas? Sí, yo por ahí recomiendo, desde los 13 años en adelante, he tenido alumnos de cualquier tipo de edad, porque lo bueno es que al dar uno mismo la clase, uno se fija bien en el alumno que tiene, porque puede haber gente, más allá de las edades que tenga, puede haber gente con un montón de lesiones en la vida, de otros deportes anteriores, y lo que vale es, che, pará, yo estoy acá al lado tuyo, yo te voy a guiar, vamos a hacer esto así, así, asá, y lo va guiando más el coach, eso. Entonces por ahí, mucha gente piensa que por la edad no puede hacer ciertas cosas, después cuando va mejorando, se empieza a dar cuenta que por ahí la edad era un número que ahora no tiene nada que ver, hay gente de 20 años que si en su vida no hizo deporte, alguien por ahí de 40, 40 años tengo, y bueno, pero si vos venías haciendo deporte, por ahí tenés más facilidad que una persona que nunca lo hizo. Me quedé con esto que decís de orientar a la gente, orientar al que va a hacer ejercicios, porque bueno, yo antes hacía gimnasia en un gimnasio solo, sin que nadie, pero bueno, pero no tenía un control, ni nadie me estaba viendo para decirme, bueno, hace esto, hace lo otro, te conviene esto, lo otro, y eso está bueno. Sí, lo que tiene la clase guiada es que al hacer toda la clase, la misma rutina, es más fácil hacer las correcciones, y no hay nada mejor que ver un alumno que va progresando clase a clase, y que ya ciertas cosas que antes no le salían, ahora le salen, y uno ya lo empieza a motivar con eso. Yo, hay mucha gente que creeme que no sabía saltar a la soga, que más de uno podría decir, che, pero es algo normal saltar a la soga. A lo mejor no lo hizo nunca. Y claro, y llegar a decirle a la gente, che, ¿te acordás que vos cuando llegaste acá no hacías un salto y ahora metés 100 saltos de una? ¿Entendés? Eso está bueno hacérselo notar para decir, che, te estoy motivando, date cuenta que realmente cuando llegaste acá progresaste, más allá por tu cuerpo físicamente a lo que ves, por las cosas nuevas que pudiste aprender en el gimnasio. Eso está bueno hacérselo, eso es el mejor logro que uno tiene como entrenador, es decir, che, ¿te acordás que vos llegaste acá y agarrabas la barra vacía y temblabas el cuerpo? Pero a uno le da miedo, che, mirá, si yo voy yo, mirá la edad que tengo, saltando en la soga y qué sé yo, no se van a reír de mí. No, no, de hecho cuando vos empieces a... Siempre te tomo la palabra, ¿eh? Cuando vos empieces a ver tus cambios, de hecho vos sos el que va a mirar a otra persona y va a decir, che, pero ¿cómo esta persona no puede hacer ciertas cosas? Y ahí te das cuenta, che, para, pero yo progresé mucho acá adentro. Acá Cristian me está arengando para que haga crossfit, es como una locura, ¿no? Bueno, acá me están diciendo de la producción y se te ocurra, y se te ocurra, ¿cómo es la cosa? Cuando vos empecé a quemar un poquito las grasas y todo, ahí ya se van a querer empezar a meter ellos. Claro. Estoy seguro. Pero la edad, me cargan por la edad, si me van a poder hacer crossfit. No, sí, pero bueno, yo te pongo el ejemplo de mi vieja, cuando me dio a hacer crossfit me dice no, me dice no, vos no podés hacer esto. Ella tuvo un gran dilema con mi vieja porque hubo un momento que yo jugaba al rugby, dejé de jugar y claro, uno, yo seguía comiendo como rugby, seguía comiendo un montón. Claro. Y empecé, mi vieja profesora de acción física, siempre, desde chico, me inculcó a hacer deporte, natación, fútbol, carácter, lo que sea. Cuando yo no hacía nada, me empezó a decir, che, ponete a hacer algo porque yo te veo un poquito más grandote, ponete a hacer algo. Claro, claro. Y cuando empezó a hacer crossfit dije, esto es lo mío. Y cuando me fue a ver mi primer torneo, me miró y me dice, no, vos no podés hacer esto, esto es muy fuerte, obviamente hablando de la competencia, a mí porque siempre me gustó competir. Y me dice, bueno, pues haces esto, esto es muy peligroso, mirá cómo terminaste, terminaste con la lengua afuera. Le digo, bueno, pero vos antes, hace dos meses, me decías que tenía que hacer algo, era que encontré lo mío. Te entusiasmaste. Y después yo la empecé a meter a ella, la empecé a meter, la pandemia, ella entrenó más que yo. ¿Cuántos años tiene ella? Y ella tiene 58. ¿Y hace crossfit? Sí, sí, de a poquito empezó. Al principio ya no lo podía creer, como nadaba, no sé, 5 kilómetros, corría 10 y iba a hacer una clase de crossfit y terminaba cansada. ¿Cómo puedo decir, me canse esto? Y de a poquito empezó, 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 empezó y ahora puedo hacer una clase de cardio entera sin... De hecho, la gente de los chicos nuevos que hay me dice, esa, ¿tú vieja así? Le digo, no puede ser que tenga más estado físico que yo. Bueno, le digo, pero todo empezó a poco. Mi vieja cuando hizo la primera clase también, terminó con la lengua afuera, terminó de tirar, no daba más, pero de a poquito empezó y eso es lo que yo le digo a la gente, que mantenga la constancia. Mucha gente viene y me pregunta, che, pero yo quiero llegar al verano. Le digo, pará, ¿qué me recomiendas? Le digo, yo te recomiendo que tengas constancia. Que vengas a entrenar tres veces a la semana, que después metas cuatro, cinco... Eso te quería preguntar. El tema de la cantidad de días, porque viste que está ese mito que uno empieza, quiere ir todos los días y después va... La persona que viene no a hacer nada y te dice, yo quiero empezar todos los días, yo ahora le digo, mirá, vos empezás tranqui, porque es como la dieta. No, mañana yo dejo el alcohol, dejo el azúcar, dejo todo. Y generalmente eso te dura dos semanas y a la tercera semana te tirás todo. Claro. Bueno, con el entrenamiento pasa lo mismo, porque ¿qué pasa? Vos llegás a una clase, te reventás todo, después te duele todo el cuerpo, no se olvide más por una semana. Entonces, yo a toda la gente le digo que empiece tranqui, que empiece a hacerlo como un hábito, como un hábito, no sé, de lavarse las manos, bueno, che, hoy fui a entrenar, tranqui, de a poquito. Y después entrenar dos, tres veces a la semana. Cuando mi cuerpo esté mejor, entreno cuatro. Trato de dormir bien, de comer un poquito más saludable y de a poquito se va a ir viendo el cambio. Decir, che, a ver, ahora quiero ir cinco veces a la semana. Bueno, metí cinco veces, ¿cómo terminé? ¿Terminé cansado? Sí, pero voy a descansar. Entonces, yo le recomiendo a la gente que le dé constancia, no que lleguen un día y quieran, che, quiero hacer boxeo, quiero hacer cardio y reventarme, porque al otro día vamos a estar todo roto. Es cierto lo que vos decís, que cuando uno se ve que ya bajó un poquito la panza, que está más tonificado y todo, bueno, le agarran ganas de seguir yendo. Pero además, el ejercicio está bueno para la salud. Sí, eso es lo fundamental. El sedentarismo es tremendo. Bueno, eso la pandemia lo marcó a rajatabla. La gente que no entrenaba, gente joven que no entrenaba, que empezó a subir de peso rápido, que empezó a enfermarse mucho más fácil. La pandemia, eso fue el punto cúlmine, fue para decir, che, vos tenés que ponerte a entrenar, aunque sea en tu casa, porque si no entrenás, no haces nada de actividad y encima come basura o come algo más sano. Claro. No entrenás ya. Movete, movete. Sí, movete algo, haciendo algo en tu casa. Yo todos los días voy a arrancar a correr, todos los días voy a arrancar a caminar y no lo hago nunca, ¿eh? No lo hago nunca y es una experiencia y estoy contando esto para que ustedes puedan hacer lo mismo. Vayan a hablar con Cristian, que les dé una rutina y listo, otra cosa. Y terminamos con esto de mañana, te paso a buscar para ir a caminar, cosas que no hacemos nunca. Claro. Nunca. Mi amiga Mariel me va a pasar todos los días a buscar para ir a caminar y todavía la estoy esperando. Bueno, pueden caminar y justo llegarse hasta el gimnasio. Che, está en un lugar bárbaro. Está cerca de casa, está en un lugar bárbaro. Hace una cosa, que salgan a caminar y que justo lleguen a San Luis, a San Martín y, uy, llegamos al gimnasio. Bueno, ya que estamos, bueno, entrenados, una clase de cardio, una clase de GAP. Y nos entusiasmamos, escuchamos un poco de música. Claro, además, la primera clase es totalmente gratis para cualquier persona. ¿Ah, sí? Sí, cualquier persona puede hacer la clase gratis, totalmente gratis de cualquier disciplina, tanto de boxeo, de fuerza, de cardio, para que se saque el miedo de decir, che, y esta disciplina, le tengo un miedo. No, no, la primera clase... Andá a ver cómo es. Claro, andá ahí, que te dé clase yo, que por ahí es otra cosa. Está bien. Es otra cosa eso. Bueno, bueno, está. Bueno, Cristian, esta es nuestra primera charla, pero vamos a hablar después de las distintas disciplinas. Me gustaría que hablemos del crossfit, que sos especialista, qué otras cosas se pueden hacer y que, sin miedo, que vayan, que vayan, que empecemos de una vez por todas. A ver, que el verano sirva para pinchar un poquito a la gente y decir, vení, después, hacelo constante y cuando se arma el grupo, la gente ya va por inercia. Cuando vas por inercia, ya después no te importa si hace frío, si hace calor, si quiero llegar al verano. Cuando te acostumbras, cuando te acostumbras, te vas y te divertís en el gimnasio, cuando vas y la pasás bien, ya después vas solo. Te das cuenta que tenés el cuerpo distinto. Claro, te sentís mucho mejor para cualquier cosa. Eso no... Una después va por inercia. Sea a las 7 de la mañana, llueva, truene, lo que sea, la gente termina yendo igual. Bueno, la semana que viene charlamos otra vez. Dale, genial. Y mientras tanto, que la gente vaya al gimnasio. ¿A qué hora te encuentran? Y me encuentran de 8 de la mañana a 1 de la tarde y después volvemos a las 3 y media de la tarde. 3 y media le damos corrida hasta las 9 y media. Ahí enfrente el Monumental por San Luis. Exactamente. Van a ver Cerveros. El gimnasio es enorme y tiene los aparatos hermosos y está la gente ahí divirtiéndose. Sí, hay un living por si quieren quedar a tomar unos mates también. Sí, sí, el living que está ahí con la tele. Ah, fantástico. Es un lugar tan grande que uno dice, che, vamos a hacer algo más acá adentro porque... Ahí está, ahí está. Vamos a una sala de espera, tenemos todo. Y yo voy a ir al gimnasio, así que después les cuento. Si querés, también por una emisora de radio podemos... Y podemos ir a hacer un programa de radio allá también, ¿qué les parece? Bueno, un montón de... Claro, si allá hay oficinas y todo, metemos el estudio ahí. Bueno, Cristian, gracias por venir. La semana que viene te esperamos. Dale, gracias por estar. Gracias. El entrenamiento no es nada, la voluntad lo es todo. La voluntad para mejorar tu estilo de vida, Cerbero Centro, CrossFit, Cardio, Boxeo, GAP, Funcional Trainer, Pilates Reformer, San Luis 979 Rosario, Cerbero Centro. Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fito? Bien, bien. A las corridas. Escuchando cómo ponerse en forma. Bueno, vos sos...